El veto presidencial a la ley de reconciliación es respaldado por el alcalde de San Salvador, Ernesto Meison. Yo personalmente no comparto cómo se dio la ley de amnistía. Es más, aunque me van a criticar algunos del partido, yo apoyo el veto del presidente de la República en este caso. El Edil Capitalino sostiene que dicha ley no cumple con lo establecido por la Sala de lo Constitucional. Yo espero que los diputados revisen nuevamente eso y que salga una ley de reconciliación nacional que vaya acorde con la resolución. En otro tema, Meison le da el visto bueno a Erick Salguero en la presidencia del Cohena. Creo que él es una persona muy capaz, conciliadora, concertadora, capaz de dialogar, de escuchar mucho, tanto hacia el interior del partido como hacia afuera. Estas declaraciones las brindó en la entrega de 2.500 becas en un evento realizado en el Hotel Sheraton Presidente. Una forma de promover la superación de las personas y que ellos puedan tener y encontrar en nuestra ciudad y en nuestro país más y mejores oportunidades. Los beneficiados agradecieron el apoyo de la Comuna Capitalina. Es muy bueno porque ayuda al joven a emprendizarse. Desde la administración del alcalde Ernesto Meison se ha entregado un total de 7.000 becas. Para Carasucio Noticias, Jonathan Orellana.